Cada día que pienso más en ti Pregunté, ¿en dónde estás tú? Si solo yo te encontraré Y al final juntos los dos Porque siento que solo hará el calor Si aún estás dentro de mi interior Pienso que tú formas parte de mí Y que algún día yo podré compartir La ilusión de darte todo este amor Y al final juntos los dos Sin tu amor moriré Sin tu amor solo en el mundo estaré Sin tu amor moriré Sin tu amor da mi imaginaria moriré Solamente te veo en mi ilusión Y en llorar pensando en tu amor Yo sé bien que tú estás detrás de mí Y nuestro amor jamás morirá Pienso que tú formas parte de mí Y que algún día yo podré compartir La ilusión de darte todo este amor Y al final juntos los dos